El Departamento Periodístico de FM 103.9 nos acerca titulares informativos irreverentes en cascada, al estilo NDR Radio. Otro tarifazo nacional y popular. Desde hoy el gobierno de Axel Kicillof determinó aumentar el costo de la verificación técnica vehicular en la provincia de Buenos Aires en casi el 47%. Por tanto, los propietarios de automóviles de hasta 2.500 kilogramos de peso deberán oblar 3.150 pesos para realizar el obligatorio trámite que está a cargo de empresas tercerizadas. En tanto, para los rodados que excedan ese límite de peso, el valor ascendió a 5.670 pesos. En el marco de la desigualdad y los privilegios reinantes, los vehículos que operan para los gobiernos municipales están exentos de abonar la revisión. Los doble moral. Los concejales del bloque Radical Macrista del Distrito exigieron al Intendente Cristian Cardoso que remueva de su cargo al titular de Obras Públicas, Pablo Soto, tras los amedrentamientos que éste realizará a los trabajadores municipales que la semana pasada manifestaron en reclamo de mejoras salariales y laborales. La justa, pero a la vez demagógica, petición basada en el respeto a la libertad de expresión no se condice con el silencio cómplice que el sector legislativo de Juntos tuvo con Evangelina Cordone, una de sus ediles, quien hace menos de un mes agredió a los integrantes de NDR Radio, aseverando textual que son el cáncer mismo. El agravio, que también alcanza a quienes padecen esta penosa enfermedad, fue avalado por todos los integrantes de esta bandería politiquera. ¿Recordás que incluso tuvimos que soportar nosotros, los integrantes de la radio, algunas críticas o algunas contrariedades de los grupos que vos integrás, cuando decíamos que todos los sectores de la politiquería barata son iguales? Sí, sí, sí. Bueno, ¿lo reconoce? ¿Pide perdón, Evangelina Cordone? Por supuesto que sí. Mucho. Porque también nos pasó con el tema de agua y me quedé muy mal. Cuando fui a López de Hice y me decían que no, que teníamos que no movernos, que no teníamos que manifestarnos, que teníamos que apoyar. Entonces ya ahí me cayó la ficha de que algo raro había. Bueno, ahí estamos. Reconozco que tenés razón. Ahí estamos. Me deja decir algo así muy barrial, muy mundano. Dígalo. El macrismo y el frente para la victoria son la misma mierda. Desde la derecha hasta la izquierda. Estudia en NDR. Con la incorporación de nuevos dictados de ciclos, como el de comunicación avanzada destinado a estudiantes terciarios de la citada carrera, continúa abierta la inscripción a la variada oferta de talleres educativos, artísticos y de oficios, que se dictan en el segundo piso de nuestra emisora. Radio y periodismo, escritura y oralidad, tatú, tejido artesanal, masoterapia de estética en general y cuidado de la salud, entre otros, son algunas de las más de 40 opciones a disposición. Para mayores informes y reserva de vacantes que son limitadas, contactarse al 2257-5488-27. Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar 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 www.ndr.com.ar www.ndr.com.ar